La buena salud del Ayuntamiento ha permitido convertir al consistorio almeriense en una de las administraciones que más pronto paga a sus proveedores. Al mismo tiempo, continúa impulsando medidas para combatir los efectos derivados de la pandemia. Por esta razón, en este Pleno se han aprobado distintas modificaciones presupuestarias que permitirán habilitar créditos que facilitarán la implementación de medidas dirigidas a amortiguar en la medida de lo posible la actual situación económica provocada por el COVID y que ha afectado a distintos colectivos y sectores de la capital. Nosotros no hemos recortado absolutamente nada, todo lo contrario. Hemos aumentado esa partida. Y vaya por delante también que el Ayuntamiento de Almería es de los pocos de Andalucía que pone recursos propios para poder hacer frente al pago por el trabajo que realiza ese colectivo. En la aprobación del presupuesto, y hemos repetido en reiteradas ocasiones, el Ayuntamiento de Almería no va a dejar nunca atrás aquellos sectores como el pequeño comercio, la hostelería y en este caso también el sector del taxi, que peor lo han pasado a lo largo del año 2020. Un esfuerzo económico que ha permitido al Ayuntamiento mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio o a poner en marcha ayudas al sector del taxi, el contrato de salvamento y primeros auxilios o financiar pagos de la escuela infantil de la Alquián.